Esta es mi pieza y este es el techo humilde Y hoy decidí que lo voy a remodelar Voy a coger cada pieza de icopor Y voy a dibujar algo en ella Hoy voy a dibujar esta obra de arte Entonces empecemos Vean lo que me dijeron mientras compraba la pintura David, lo ve y se enloquece A mi Ay, mejor dice Manos a la obra Listo, así va el boceto Giovanni Vázquez, un profesional Primero va a pintar el fondo de amarillo Un timelapse Noches de fantasía Los que viví con ella 1500 Que se levante quien le encante el pito Listo, solo falta el resto Melo Por favor, matame A instalarlo Porque el karma es mi novio El karma es un dios Listo, parce, así quedo Con el resto de techo pienso hacer lo mismo El comentario con más likes es lo próximo que voy a hacer en el techo Entonces a comentar durísimo